de la Sala Mendoza, Luisa Mariana Pulido. Luisa Mariana, bienvenida al programa. Vienes con Andrés Sucre, que nos llena de orgullo tenerlo aquí. Un gran músico venezolano, entre otras cosas, ejecutivo, ciclista, un buen, buen amigo. ¿Cómo estás, Luisa Mariana? Un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Bueno, mira, la Sala Mendoza, nuevamente, la última exposición tuvimos aquí a Emeguile, una cosa increíble, lo que hicieron allá en la Universidad Metropolitana. Quería que nos contaras en esta oportunidad, ayer fue la inauguración de una nueva exposición. Cuéntanos un poco de todo. Sí, Pedro, quiero contarte la exposición número, la subasta número 74, que se dice fácil, pero un poco irnos hacia atrás. La Fundación Sala Mendoza tiene más de 70 años en Venezuela, impulsando el arte contemporáneo. Tenemos cuatro áreas importantes de acción, unas expositivas para artistas jóvenes, contemporáneos y artistas ya consagrados para dar ese impulso al arte contemporáneo. Tenemos un área muy fuerte en formación con diplomados en arte contemporáneo, con la Universidad Metropolitana y muchos cursos, talleres permanentes. Tenemos un centro documental que recoge toda la historia de la Sala Mendoza y tenemos también la librería que acoge a artistas más jóvenes, a libros, a diferentes objetos, todos de arte. Todo eso es una institución sin fines de lucro para impulsar el arte contemporáneo. Hoy celebramos la subasta 74. La subasta 74, la primera fue en el 57, la primera subasta en Venezuela a través de la Sala Mendoza. Esta número 74 el año pasado la relanzamos. Habíamos pasado un periodo sin subasta, relanzamos la subasta con el apoyo de Enrique Faría Art en Nueva York y este año también con él y abrimos a otras galerías. La idea es impulsar que el arte contemporáneo es de todos y la sala es de todos. La sala le sirve a todas las galerías, le sirve a todos los artistas y le sirve al público venezolano. Es una oportunidad de verdad de inversión, de invertir en arte contemporáneo, de apoyar artistas y todo lo que nosotros sacamos de ahí va para los programas de formación de la institución. Bueno, todo esto nace de la idea del gran don Eugenio Mendoza con una visión futurista. Él siempre estuvo detrás de todo, creer en sus empleados cuando hizo Vencemos, les daba dentista, comida, una responsabilidad social que no existía en esa época con todas sus instituciones, fundador de la Universidad Metropolitana, el Ortopédico Infantil. Pero me llama la atención que por qué el arte, ¿cómo comenzó esto? Entre tantas cosas que me quedó corto. Sí, yo creo que como pareja Eugenio Mendoza y Luisa Rodríguez de Mendoza... Eres igualita a ella. Bueno, realmente el impulso en la cultura viene de Luisa Rodríguez de Mendoza. Ella, bueno, criada y había estado afuera mucho tiempo en Europa, viene a Venezuela y no encuentra un espacio donde artistas jóvenes pudieran exponer. Era un... Habían grandes... O sea, el museo ya consagrado y no había otros espacios. Y nace esta idea y junta talentos y un grupo de gente y realmente cuando celebramos los 65 años de la sala, hicimos una exposición donde estaba el plan estratégico dibujado a mano. Lo pudimos mostrar y era sala de exposiciones, formación, cultura, impulso a la investigación también. Entonces yo creo que era una iniciativa interesante que es vigente hoy en día. Yo creo que la cultura es parte de nuestra razón de ser, nuestra pertenencia. Hoy en día el arte venezolano ha agarrado un impulso afuera. Y es un poco esa selección que tenemos de 62 artistas en más de 70 obras. Este año cambiamos un poco el esquema. Hay artistas ya, pues, consagrados que todos conocemos y todos queremos mucho. Cruz Diez, Soto... Están de moda otra vez. Siempre están de moda. Siempre y son... Todos en Venezuela hay marisol y hay una exposición de marisol con Andy Warhol y todo está de moda. Sí, tienes muchos de esos. Tienes artistas que están, pues, bueno, ya en puestos importantes en colecciones internacionales y nacionales. Están los artistas medios, está el mismo, bueno, Jorge Pisani. Están diferentes artistas que no voy a nombrar a muchos porque se quedan 64 por fuera. Y artistas jóvenes, emergentes que también están entrando en colecciones. Entonces la idea es que haya para todo público. Y es una oportunidad de invertir y de apoyar una iniciativa cultural en Venezuela. Está abierta la exposición a partir de ayer que abrimos la exposición en la Universidad Metropolitana. Y va a estar hasta el 29 de junio. O sea, son dos semanas nada más de exposición. Los invito a que se acerquen, el que pueda, pero pueden hacerlo digitalmente también. En las páginas web de la Sala Mendoza y en AdSala Mendoza en Instagram también pueden ver toda esa información. Bueno, en este momento tenemos la inteligencia artificial que se impone, todo el arte que tiene una nueva connotación, se va con pantallas. De hecho, aquí en Venezuela hay una televisión que está vendiendo 300 mil dólares que es para ese arte especial. ¿Se han podido acoplar a esto? Enrique Faria, sé que está al día en todo esto. Y no sé cómo es la curaduría desde Nueva York para Caracas. Y recoger esa cantidad de artistas me llama mucho la atención. Sí, bueno, es un trabajo conjunto. Y él está aquí este fin de semana. Mañana podrían estar en la sala. Tenemos un conversatorio interesantísimo sobre la cultura del arte contemporáneo y del coleccionismo en Venezuela. Y la importancia de las subastas está Enrique Faria, pero está Fernando Eseberri con nosotros allí, Jorge Pizan en esa conferencia. El día martes van a ver galeristas, va a estar Beatriz Gil, va a estar Ana Cristina Techenco, Verónica Liprandi, Carlos Flores y otros galeristas conversando sobre, bueno, cómo se impulsa el artista desde una subasta o desde esa plataforma. Y luego vamos a tener algo más con finanzas. ¿Pero a qué hora es? Mañana a las once y media de la mañana en la Sala Mendoza en la Universidad Metropolitana. El día martes a las cinco de la tarde también en la Sala Mendoza presencial en la Universidad Metropolitana. Y luego vamos a tener algo combinado con finanzas. Tenemos al profesor, sí, Vinicio Mora, que es el coordinador de posgrado de la Universidad Metropolitana en las maestrías de finanzas. Y vamos a hablar sobre el mercado fraccionado del arte. Es increíble. O sea, a las cinco de la tarde. Mira, y el espacio que tenían ahí en el ortopédico infantil, creo que en la avenida, eso todavía lo tienen porque era un espacio interesantísimo. Sí, la Sala Mendoza se mudó a la Universidad Metropolitana. Yo creo que también como tendencia importante de estar en un espacio universitario donde se junta la cultura con la educación. Con la juventud. Con el espacio. Y la verdad que es un espacio único abierto, gratis. No tienes que pagar para entrar. Cualquiera puede ir a ver. Ahí, bueno, el precio base siempre es más bajo que el que consigues en el mercado. Y entonces, bueno, es esa puja de cómo hacerlo. Esta puja, y gracias a que lo nombras, antes era Clementina, tu prima, que llevaba la puja en vivo, ni como se hacían las subastas antes. Ahora es digital y ponen un precio y va subiendo hasta que llega una fecha, un día, y si a nadie puso más, es más larga la... Sí, ha evolucionado. Estamos evolucionando como están en las principales casas de subastas. El presencial siempre es emocionante y tienes un solo día para ver la obra y tomar la decisión y que te digan, bueno, esa obra es suya. Como decía Jorge Dela, se lleva su obra. Yo creo que Clementina ha hecho una labor extraordinaria y es un martillo silente con nosotros en esto. Clementina está en la Junta Directiva y estamos trabajando en eso. La idea de estas plataformas es que ya está abierta al público. Se puede meter cualquiera, tiene oportunidad de mirar todas las obras, de ver en qué precio está. Puede hacer una oferta, si está baja y es la que le gusta, y no hay más nadie que después se meta, le queda el día que cierra la subasta. Cierra el 29, por eso los animo a que se metan, busquen, vean la obra que más les gusta. Página, página. Página, Galavit, pero se metan en Ad Sala Mendoza y ahí mismo está el link, se lo aprietan y es muy sencillo de meterse hoy en día. Ad Sala Mendoza. Sí, Ad Sala Mendoza y allí o en las mismas páginas es una plataforma internacional de subasta, se llama Galavit. Internacional, además, pueden comprar en todas partes del mundo, venezolanos que están afuera, nuestros hijos que pueden comprar para sus casas y están afuera. Buenísima oportunidad. Sí, yo creo que es una oportunidad para todos y sobre todo que lo que quiero que quede en la mente de todos nosotros es que queremos impulsar el arte venezolano y somos nosotros los que tenemos que apoyar a nuestros artistas para que vayan saliendo, vayan entrando a colecciones importantes y todo lo que se genera de esto va a la formación de artistas. Excelente. Bueno, Luisa Mariana, un placer tenerte aquí. Gracias por visitarnos. Siempre estas puertas, estos micrófonos están abiertos para ti, para la Fundación Mendoza y todo lo que hacen. Eso quiero que lo sepas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Era Luisa Mariana Pulido. Una oportunidad para empezar. Dos mil ve...